Están llenas de verdín, por lo que da a caídas y resbalones innecesarios. Por lo tanto, nosotros en el último pleno hemos solicitado desde H. Bildu que pase la brigada de limpieza para quitar este verdín y evitar esas caídas y resbalones que se estaban dando. Además, también hemos solicitado que la jardinería se pase también para ver el estado en el que está este jardín que tenemos aquí atrás y los árboles que también conforman este jardín.